Hola, 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 amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, súper bien. Hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal. Ayer no pude subir un video, estaba un poco ocupado. El tiempo no me dio para poder crear un contenido para el canal. Pero hoy estamos aquí de vuelta y hoy vamos a hablar de un tema que es hacer un pequeño negocio, un pequeño emprendimiento con las gallinitas o con pocas cantidades de gallinas. Para ser más exacto, con 20 aves, ¿no? Les digo para ser más exacto porque tengo esa cantidad aquí, tengo 20 gallinas, entre gallos y gallinas, ¿no? Se puede ver que más de la mitad son hembritas y más de la mitad son gallos. Así que vamos a hablar un poquito sobre ese emprendimiento, sobre ustedes, la cantidad que ustedes pueden criar en casa. Así que si es la primera vez que estás visitándonos, es la primera vez que vienes por acá, por el campo, te gustan las gallinas. Por ejemplo, gallinas de huevos verdes, la blanquita, gallinas mejoradas, la de aquí, gallinas de raza pavipollo, rojito. Y si te gustan las gallinas en general o algo de estas aves, este canal es perfecto para ti, amigos. Así que no olvides suscribirte, te invito a suscribirte y formar parte de este hermoso canal. Siendo así, siendo así ya, pues vamos a comenzar, ¿no? Ponte cómodo y empecemos. Ya las aves, aquí las gallinitas en general, están tomando su agua. Les di agua, ni bien llegué, antes de grabar les di el agua para que se llenen y pues para que puedan salir las gallinas, ¿no? Así para que no digan hay menos gallinas, hay pocas gallinas, pues en realidad hay 20 aves. Amigos, este es una cantidad que sí tranquilamente puede entrar en tu casa si quieres hacer un proyecto en casa, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros es lo que viven en una casa, en el techo, criando gallinas o en una parte de su casa. Algunos nada más tienen patios, pero esa cantidad que están viendo pues es perfecto para poder criar o para poder emprender en el techito de tu casa. Me voy a alejar un poquito para que ustedes puedan ver más o menos cómo se ve la cantidad, ¿no? Ahí está, ¿ves? De acá se ve. Fíjense, solo eso es lo que va a estar prácticamente en tu casa y ya de ahí no van a crecer más, ¿no? Por lo general cuando están pequeños, obviamente uno dice, ¿no? A medida que va creciendo las gallinas van a ir ocupando más espacio, pero no es así, amigos. Ahí lo que están viendo ya las gallinas no van a crecer más, ahí se van a creer. Lo único es un poquito pueden sacar cuerpo, pero ya no va a haber mucha diferencia. Así que el espacio que más o menos va a ocupar 20 gallinitas o un emprendimiento de 20 gallinas de 20 aves es aproximadamente este tamaño. Ya lo han visto porque ahorita ya las gallinas van a empezar a entrarse a la sombrita aquí al cuarto y ya no se va a poder ver más o menos cómo son las gallinitas cuando ocupan este... O cómo van a ocupar el espacio de su casa. Así que ustedes tranquilamente en un cuarto de... o un espacio de 3 metros por 2... De 5 metros cuadrados ya podrían estar haciendo su emprendimiento con gallinas. O también en jaulitas, no necesariamente un cuarto. Pero, pues es un proyecto a largo plazo. Cuando uno va a hacer un negocio, un emprendimiento de gallinas criollas... No es, amigos, de que yo hoy día me compro a las gallinas, espero un mes y ya lo estoy vendiendo y ya estoy ganando dinero. No es eso. Eso... Esa idea borren de su cabecita. ¿Saben por qué les digo? Porque muchas personas, yo he visto, amigos, yo he visto, muchas personas emocionados. Se compran 100 gallinas, una cajita de pollitos que viene 100, ¿no? Y pues la primera semana, perfecto, amigos. Entusiasmado, le dan su comidita, le dan su aguita. Al máximo las gallinas, ¿no? Todo bien hasta ahí. Llega el segundo mes, pues algunas gallinas, como siempre, se empiezan a enfermar, llegan a morirse unas y otras y pues se empiezan a desmoralizar. Y como ven que siguen gastando en la comida de las gallinas, como ven que siguen invirtiendo, pues ya no le prestan atención. Y por eso les digo, esto no se trata de la noche a la mañana. Es un emprendimiento mínimo mínimo, así cuidando bien a las gallinitas, tratando bien a las gallinitas, de cuatro meses mínimo. Cuatro meses y medio hasta los seis, ¿no? Por lo general es hasta los cinco a seis meses este emprendimiento o este proyecto. Así que recuerda que cuando tú compras tus pollitos vas a tener que esperar de cinco a seis meses para que puedas ganar dinero después de lo que hayas invertido en tus gallinitas. Eso, ténganlo bastante, bastante en cuenta. Obviamente que también, ¿no? Hay proyectos de cuarenta y cinco días, de treinta días, pero eso más que todo se da en los pollos de engorde. Ustedes saben que los pollos de engorde, pues no son así, aves de colores, como los que están viendo de distintos colores. Los pollos de engorde son más o menos como la blanquita de huevos verdes, lo que estoy apuntando. Así son los pollos de engorde, ¿no? Pero los pollos de engorde tienen un distinto cuidado, una distinta alimentación. Es un poquito diferente, amigos, el trato con las gallinas criollas. Los pollos de engorde, yo así en sí, para los pollos de engorde se necesita más dedicación. Y cuando es más dedicación se necesita más tiempo. Pero aquí con las gallinas criollas lo que requerimos máximo, máximo, pues es un poco de tiempo, ¿no? Dos gallos están empezando a pelear. Miren, miren. Uy, tres gallos, tres gallitos. Y es por eso, ¿por qué creen que yo siempre vendo a los gallos, amigos? Lo más rápido posible, ¿por qué creen? Por eso, por lo mismo que han visto. Causan desorden, causan alboroto aquí en, acá en el campo, en su pequeñita granja. Hacen bastante desorden, causan, lastiman también a las gallinitas, ¿no? Y eso pues no conviene. Por eso, el negocio trata de eso, el emprendimiento. Ay, esa pelea de gallos me ha sacado de la hilación del tema, ¿no? ¿En qué estábamos? Me perdí. Ah, con los pollos de engorde, ¿no? Entre los criollos. Los criollos es un poco, el cuidado es un poco como que más tranquilo, más libre. No es mucha preocupación. Por eso, lo que yo les voy a recomendar siempre es las pollos criollos. Ya que muchos de ustedes, he visto en los comentarios, que dicen, ¿no? Como cualquier otra persona, hacen sus quehaceres en su día a día. Y eso es normal. Yo, personalmente, también, ¿no? Tengo, hago mis quehaceres, mis deberes todos los días. Y con los criollos me doy el tiempo perfecto para darles de comer, para alimentarles. Y pues, yo hago mis quehaceres de mi día a día, criando 55 a 60 aves en total, ¿no? Aquí 20, en la casa tengo algo de 40, de 35. Y pues, igual todo el día estoy ocupado, pero siempre me doy el tiempo para poder cuidar a las gallinitas. Incluso, para poder grabar, ¿no? Por eso digo, como que los criollos son más, personalmente, me agradan bastante. Me llaman la atención bastante, porque son aves resistentes. Son aves fuertes, que acá en el campo, muy fácil, podrían llegarse a morir. Si se dan cuenta, a esta hora se nota que está haciendo bastante calor, ¿ah? Se nota que está haciendo bastante calor. Pero también en las mañanas hace un frío horrible. Entonces, estas aves aguantan a eso. Obviamente que no le vamos, va a estar sin techo, ¿no? Tienen, por lo menos aquí en el cuarto, tienen un espacio bastante amplio, por el momento, para que puedan refugiarse de la sombra. Y pues, cuando llueve, igual, ¿no? Puedan entrar y puedan cubrirse de la lluvia, para que así las gallinitas, las aves, no lleguen a enfermarse. Así que, cuando ustedes hacen su proyecto, su emprendimiento, tengan en cuenta algunas consideraciones. Con 20, amigos, con 20 aves, como han visto, con 20 gallinitas, entre gallos y gallinas, el gasto no es mucho. Ya, ¿cuándo lo vas a sentir? Con 30 aves, 40 aves, ¿no? Ahí sí te voy a recomendar que tengas, pues, un poco de tu capital, ya que vas a estar alimentando a las gallinas el primer mes, segundo mes, tercer mes, cuarto mes y quinto mes. Cinco meses dándole de comer, gastando tu dinero en alimentos para las gallinas. Eso tienen que tener en cuenta, bastante, bastante, en consideración. Porque a veces, uno solo se compra 50, 30, pero más adelante va a padecer con la alimentación, ¿no? Con la comida. Miren, miren, estos gallinitas. Por eso, amigos, por eso. Ahorita vamos a hablar también de eso. Ya. Como han visto, en su proyecto de 20 aves, siempre va a haber gallinas y gallos. Y eso es lo que pasa cuando te sale, pues, cierta cantidad de gallos, ¿no? Ya cuando están a determinado tamaño, empieza la guerra, empieza la pelea entre ellos. Y, pues, para que no ocurra eso, amigos, para que no ocurra eso, para que no ocurra eso, de las peleas y todo eso, lo que yo te recomiendo es, pues, vender a los gallos lo más antes posible. Por ejemplo, este gallito de acá ya tiene tres meses y medio. Y así, ya tiene un porte de un gallo, ¿no? Lo único que faltaría es, pues, hacerle engordar. Igual aquí este gallito. Ya tiene tamaño, ya tiene porte. Lo único que faltaría, pues, es hacerle engordar nada más a las aves. Y ustedes, lo que tienen que hacer es, si les sale de los 20 que van a hacer su emprendimiento o de las 20 aves que van a hacer su proyecto, si 10 les sale gallos, a los 10 véndele lo más rápido posible a medida que van creciendo. ¿Saben por qué les digo? Uno, recuerden que nosotros abajo en casa, o de ustedes en su gallinero, en su granjita, pues, es un espacio pequeño. Es un espacio exacto para las 20 gallinas que vamos a ir criando. Entonces, eso va a ser un alboroto con tantos gallos. Fíjense nada más en este espacio que está amplio, cómo los gallos pelean. Fíjense, fíjense nada más, fíjense, fíjense. Y ahora, pues, ya se darán cuenta cómo sería la pelea si a todas las 20 aves que estoy criando, solo lo criaría en un cuarto. Por eso es como que prefiero a las gallinitas, a los gallos, prefiero venderles lo más rápido posible. Máximo, máximo, tener un gallo, hasta dos gallos en un gallinero, ¿no? Para que estén ahí, los dos, cuidando a las gallinitas. Pero ya más, no es recomendable. Aparte de los gallos, los gallitos que están viendo acá, por ejemplo, son aves que te consumen bastante, bastante alimento. El gallo al día come el doble que come una gallinita. Así que este gallo, este gallo, por ejemplo, este gallo hoy día me está comiendo el doble que esta gallinita. Y eso pasa en todos los gallos, amigos. Eso es por su naturaleza. Por eso como que, yo por eso prefiero, cuando ya veo un gallo listo, este gallo, por ejemplo, ya está listo. Agarro, lo vendo, lo más rápido. Agarro, lo vendo. O incluso, pues, me lo puedo comer yo mismo, en caso de que ustedes crían para manera personal, ¿no? Y antes de seguir hablando un poquito de nuestro emprendimiento, vamos a darle la comida, vamos a darle su engorde. Le di maíz y tampoco quieren comer. Vamos a botar esto. Uy, tengo un comedero de llanta. Un comedero de llanta. Pues este comedero de llanta, bastante económico. Me ha costado medio dólar. Y tengo dos de estos. Uno está aquí, el otro está al otro lado. Antes de continuar, vamos a sacar su comida de mi mochila, amigos. De mi mochila. Acá está su maíz, fíjense. Ahí está su maíz, ¿no? Y ahora me he percatado, fíjense. Ya hace ratito le di maíz. ¿Acaso quieren comer? No comen el maíz, amigos. No comen el maíz las gallinitas. ¿Por qué será? No lo sabemos. Bueno, sí sé por qué no comen, ¿no? Nunca les he enseñado desde pequeño a que coman el maíz. Y eso es un grave error. Imagínense el día que, pues, no tenga dinero para comprar engorde para las aves, engorde para las gallinas. Pues, solo le daría maíz, ¿no? Y en caso de que las gallinitas ya están grandes, ya están gorditas, cuando no quieren comer maíz, van a estar así todo el día, caminando, andando. Y las gallinitas empiezan a bajar de peso. Si tu gallinita está poniendo huevo, el nivel de cantidad de huevos empieza a ser más reducido. Y es como que estás perdiendo los días. Por eso es recomendable enseñarle desde pequeños a comer maíz. Yo abajo en la casa, con los pollitos que ya tenemos abajo, que están de un mes, de 32 días de vida, ya les estoy dando maíz, ¿no? Les estoy enseñando para que no me ocurra lo mismo que con estas gallinitas, que no quieren comer maíz. Vamos a seguir. Voy a traer un poco de gorda. Antes de darles un maíz. Se derramó un poco el maíz. Voy a darles un engorde y van a ver el maíz. No lo quieren comer, ahí está, ya lo han visto. Ábrele el engorde. Van a ver que sí lo van a comer, amigos. Vamos a darle en la sombra ya. No quiero darles allá en el sol. Les va a llegar el calor. Aunque están disfrutando, ¿no? Están tirados, tomando solcito. Eso es lo bueno de acá en el campo, ¿eh? Es lo bueno de criar gallinas. Pues las gallinas se ven que no están estresadas. Ahí nada más al gallo de raza paguipollo. Podemos observar que no está nada estresado. Yo soy bastante bueno para las aves. Una gallina cero estresadas se desarrolla un poco mejor. Así que, amigos, siendo así, siendo así, voy a proceder a darle el engorde. Y van a ver que sí, el engorde sí, me van a comer. Igual aquí la gallina tomando sol. Esta es una gallina carioca criobia, ¿no? Mira, nada más para que me crean. Acá le voy a lanzar una puñada, miren. Ahí sí, como las gallinitas se empiezan a amontonar y empiezan a comer. Ah, pero miren el maíz tirado, ¿no? Tirado ahí, botado. Pero ya, vamos a darle aquí. Siempre procuren no desperdiciar, ¿no? Aquí les comento que estas dos gallinitas ya están a punto de poner huevo. Esta, esta y esta de aquí. Esta irisada. Pues ya están a punto de poner huevo. Incluso tal vez ya han roto postura, amigos. Lo que no me he percatado también es ir buscar en los nidos, ¿no? Porque ya estas gallinitas prácticamente están cumpliendo sus seis meses. Igual esta de acá. Esta de acá todavía tiene seis meses, pero se ve un poco menos. Esta de acá, igual, amigos. Estos tres son hembritas. Y el de acá es el gallo, ¿no? Esto es una promoción. Solo quedan cuatro. Este es uno de los gallos, ¿ve? Qué lindo. Me gusta este gallito. Aparte es mansito. Bien lindo el gallo, ¿no? Pero ya saben, ¿no? De aquí. Si aún no han roto postura. Esta de aquí. De ahí. De ahí. En poco tiempo. En una semana máximo. Van a empezar a poner huevo. Y sus huevos son de color cafés, ¿no? Pero en distintas tonalidades. Eso ya lo voy a hablar en otro video sobre los huevos de las gallinitas. Cuando empiezan a romper postura. Pero mientras todavía no rompen postura. Vamos a dejarle tranquilas. Que sigan comiendo. Que sigan engordando. Y pues a esperar a que pongan su huevo. Así que vamos a darle ese engorde. ¿Ves? ¿Se dan cuenta? Ahí sí. Ahí sí. Todos. Todos. Me vienen. Espérense. Vamos a vaciarlo de manera rápida, ¿no? El problema es que con una mano lo grabo. Y con otra mano estoy con el alimento. Me dificulta. Ahí está. Y ya está. No sé si esto es así. Miren. Ahí sí. Ya me llega, ¿no? En sí. Ya todas las gallinas, pues amigos. Están nada más para engordarles. Pues fácil. Ya cuando ustedes tienen ya sus gallinas así de tres meses y medio. Ya van a tener tamaño, ya van a tener altura para que puedan dar engorde a sus gallinas. Y pues ya cuando tienen ese tamaño sería pues el último paso de su proyecto. ¿Saben por qué? Fíjense. Miren ese gallo allá. Ya tiene porte. Está gigante. Está nada más para engordar. Igual la gallina. Igual el gallo. Igual acá el gallo. Prácticamente amigos, todos, todos, todos ya están listos para darle engorde. Y cuando ustedes ya ven que sus gallinas están listas para darle engorde. Amigos, pues se compran engorde. Y dan, lo alimentan lo máximo que puedan. Mientras más rápido le das engorde, más rápido va a salir al mercado. Y mientras más rápido salga al mercado, va a ser mucho mejor para nosotros. Ya que no vamos a estar comprando más engorde. Ya vamos a ir desocupando el espacio, vendiendo a las gallinitas. Y pues la venta de gallinas es súper rápido. En un día puedes terminar menos. En cuatro o cinco horas puedes terminar a vender tus 20 gallinas. Entonces, es súper sencillo. Nada más lo que tú tienes que hacer es llevar al mercado a tus gallinas gorditos. De un buen tamaño, un buen porte. Y listo amigos. Si nosotros llevamos a nuestras gallinas, a nuestras aves flaquitas. Obviamente que no nos van a querer comprar. Y si por A o B nos compran, pues va a estar, nos van a comprar a un bajo precio. Entonces, lo mejor sería, ya saben, ya saben. A llevarle cuando están gorditos y a un buen precio. Y así amigos, así sería un proyecto pues como que resumido. De criar 20 gallinas en casa. No ocupa mucho espacio. Fíjense que aquí están todas las aves. Y este es un cuarto de... ¿Cuántos metros cuadrados? De cuatro. No, más a más. Este es de ocho a nueve metros cuadrados. Y uff, hay espacio bastante amigos. Uff, espacio bastante. Y solo ocupan una partecita. Como les digo, yo creo que el espacio no va a ser impedimento. Para que se animen a criar sus gallinitas. Fíjense que gigante está esta gallina. De verdad, está súper grande. Igual, la gallina de allá está gigante amigos. Esa gallina también erizada. Erizada y carioca está bien grande. Pues amigos, yo les mando un abrazo. Les mando un saludo. Y nos estaremos viendo en un próximo video. Chau, chau.